hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y señoras y señores se pusieron de acuerdo si se pusieron de acuerdo allí en méxico para algo pusieron de acuerdo a estos personajes a que no adivinas para qué se pusieron de acuerdo estos personajes hoy te traigo la razón de por qué si se pudieron poner de acuerdo estos personajes sé que te interesa saber esto señoras y señores y es que el régimen de maduro con la falsa oposición venezolana acaban de firmar el acuerdo en méxico un acuerdo que se pensaba que iba a terminar el día de mañana domingo no pero ojo el acuerdo no tiene nada que ver con elecciones ojo el acuerdo no tiene nada que ver con la liberación de los presos políticos ojo esto no tiene nada que ver con comprar medicina o con comprar o abastecer hospitales o abastecer las escuelas no señoras y señores este mega guiso porque esto es lo que es un mega guiso fue aprobado en común acuerdo con la falsa oposición venezolana quiero que lo sepan y que lo tengan claro y presentes señoras y señores acaban de firmar el acuerdo el gobierno de nicolás maduro y la falsa oposición venezolana firmaron un acuerdo este sábado sábado 26 de noviembre 2022 es el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano ese fue el título que le dieron cuyo objetivo principal es la recuperación de recursos del estado del país bloqueados en el sistema financiero internacional el acuerdo que fue firmado tras reanudar el diálogo de la plataforma unitaria con el régimen madurista que había sido suspendido en octubre del 2021 por decisión del mismo ejecutivo usurpador establece que la oposición y el gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios así como también con el pago de proyectos de atención médica y de reparación de las redes eléctricas la atención médica es a partir de 2.700 millones de dólares de fondos que actualmente se encuentran congelados en cuentas internacionales a causa de las sanciones de eeuu el representante mediador de noruega dag nylander advirtió a las partes que en caso de que una de ellas tome cualquier medida unilateral que modifique lo acordado sea inválida aunque las partes podrán realizar acuerdos anexos a lo general siempre y cuando se hayan debatido anteriormente en la medida de lo posible una vez el mediador recordó que aunque la comunidad internacional apoya este proceso los avances van a depender única y exclusivamente del pueblo venezolano el secretario de relaciones exteriores de mico marcelo ebrard anfitrión del evento compartió que la firma de este segundo acuerdo es una esperanza para latinoamérica e insistió que reciben la reanudación de diálogos con los brazos abiertos el jueves ebrard dijo que el gobierno mexicano apoya pero no participará en el diálogo entre la oposición y el régimen de venezuela nosotros no participaremos directamente en el diálogo desde luego que apoyamos dicho diálogo pero no vamos a estar durante las conversaciones así aclaró ebrard en una conferencia tras la reunión de ministros de las alianzas del pacífico la mesa de negociación política suspendida en octubre del 2021 por decisión del gobierno usurpador de maduro se instaló este sábado en la ciudad de méxico con el propósito de firmar y lograr el acuerdo social que hoy consiguieron por encima del monto original sea cual sea 2.700 millones o 3.000 millones de dólares estamos hablando señoras y señores de que consiguieron el objetivo lo que yo a ustedes les dije los cinco puntos que iban a negociar estaban resumidos en uno solo queremos plata queremos plata y aún cuando digan que la uno va a estar observando y garante queremos plata y esa plata en manos de ellos ustedes saben para dónde va por allí aparecieron algunos personeros alacranes que trabajan para maduro pero disfrazados de opositores diciendo tengan la tranquilidad que esto lo va a ver la onu y la onu no va a dejar que nada de eso desaparezca recuerden señoras y señores que la plata compra conciencias de gente que no tiene valores y muchos de estos políticos son políticos porque no tienen valores así que sépalo esos 3.000 millones los van a desaparecer los van a desaparecer y van a ir para el bolsillo tanto de los chavistas como de los opositores y nosotros somos los pinochos del cuento nosotros somos los títeres los muñecos los que tenemos el sueño de querer ser niños de verdad y seguimos siendo de madera esa es la realidad triste y lamentable que estas sanguijuelas se reunieron y consiguieron su acuerdo cuál acuerdo no era que iban a hablar de negociaciones para llamar a elecciones no bueno estén pendientes que yo en el en unas horas en cuestión de horas les voy a traer el documento íntegro que ya lo estamos ubicando el documento para que ustedes sepan qué es lo que dice textualmente el documento que por cierto hasta la esposa de alesa afirmó como mediador allí ella firmó ahí como como integrante de la comitiva la modelo salió firmando hasta fotos y todo le tomaron bueno esto es lo que les quería decir en este momento tenganlo presente como siempre me despido recordándote que en la descripción de este vídeo hay dos links para llevarte a una plataforma donde te voy a mostrar unos cursos que pueden cambiar tu vida y hacerte ganar dinero desde casa enseñándote un arte que tú puedes dominar y aprender tú decides si lo aprovechas o no te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo solamente buscamos gente emprendedora seria que de verdad quiera ganar dinero si tú eres esa persona te espero allí en la descripción del vídeo regálame un like y dime tú qué piensas qué opinas de esta cosa que nos están haciendo los falsos opositores con los chavistas salió lo que yo les dije pero dime dame tu opinión quiero leerte un abrazo rompecostillas sígueme en tiktok como arroba escuelas para millonarios y como arroba filósofo 777 usa bendiciones para todas y todos y y y y y y y y y